Solo me importa en tu, quiero que semasque solo tu eres mi Nú, no te separes de mi Señor, te quiero. Quiero que semasque solo me importa en tu, quiero que semasque solo tu eres mi Nú, no te separes de mi Señor, ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Creéis en Dios! ¡Creéis también en mí! ¡En la casa de mi Padre! ¡Muchas moradas hay! ¡Si así lo fuere, yo os lo hubiera dicho! ¡Me voy pues a preparar un lugar para vosotros! ¡Para que donde yo estoy, vosotros también estéis! ¡Y sabéis a dónde vais, sabéis el camino! Y uno de los discípulos le dijo, ¡Dinos el camino! ¡Y nos basta! ¡Y Jesús le dijo, ¡Yo soy el camino! ¡La verdad y la vida! ¡Y nadie va al Padre si no es por mí! ¡Y yo digo, bendito camino! ¡Que es nuestro Dios! ¡A su nombre! ¡Gracias a Gloria! ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¡Levanta tu mano por favor ahora! ¡Y le da un fuerte a Gloria a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Y un fuerte a Amén! ¡Ele es nuestro camino! ¡Ele es nuestra vida! ¡No podemos vivir sin el Señor! ¡Si nos falta el Señor, nos falta todo hermano! ¡Ele es nuestra vida! ¡Ele es nuestro aire! ¡Sin Él no podemos respirar! ¡Bendito será el nombre del Señor! ¡Así que con esta buena armonía y con este buen espíritu, nuestro hermano Jory con nosotros! ¡Ele es nuestro aire! ¡Sin Él no podemos respirar! ¡El amor! ¡Vamos a las islas! ¡ North! ¡Vamos a las islas! ¡Qué le da un pu Movie! ¡No podemos respirar! ¡Nos toca a kommt! Amén. Y nada más que para compartir un punto más para la gloria del Señor. Amén. No esperen nada de nosotros, porque nosotros no vamos a darles nada. El único que da y bendice se llama Espíritu Santo. Miren, y yo he venido a glorificar este nombre tan santo. ¿Cuántos han venido a glorificar este nombre tan santo? ¿Pueden levantarse un nombre conmigo, por favor, y gritar un fuerte, amén? ¡Fuerte aleluya! Pues si no, a frearnos, hermanos, yo voy a cantar un par de alabanzas. Y esperen esta noche a hacerlo mucho bien. ¿Qué tal les parece si nos han metido la chaqueta, cojo la guitarra, le damos otro fuerte aplauso al Rey? ¡Fuerte que es para él! ¿Ahora lo veo? Ahora lo veo. Ahora lo veo. Se ha quitado la camisa y no lo veo. Se ha quitado la chaqueta y no lo veo. Se ha quitado la chaqueta y no lo veo. Pero eso no lo veo. Ahora, mira, ya le pillo. No va a ver color. Si puede acercarlo, va a acercarlo. Sí, puede. Es que no ven las palabras que las pillo, no las pillas. Es que las mías se ven de otra manera. Las tías se ven mucho más luz que las mías. ¿Qué hago? ¿Estarás todo? Yo le he quitado el plástico. Sí, ¿te habéis quitado luego? Sí. Esos son los mías. ¿El qué? Esos son los mías y ya no lo mantenían. ¿Vale? A ver cómo está ese. ¿Vale? ¿Apañado para abajo? ¿Cuántos han venido por el fiscal? ¿Su nombre? ¿Puedes levantarse y votar de fuera también? ¡Sí! ¿Qué tal es parte? Si levantamos nuestras manos y la adoramos entre tú demás. Levanta tus manos y vamos a adorar. No quisiera saber cuántas veces te he fallado. Por no avergonzarme de las veces que tú me has perdonado. Con mis faltas, mis errores y mis fallos. Yo no sé cómo tú lo haces. Que tú olvidas el pasado. Tiras al fondo del mar y nunca más recuerdas mi pecado. Pero qué pena que hay muchos buceadores y les gusta mucho bucear. Y hasta que no lo consigan, no paran hasta llegar al fondo del mar. Para recoger tu pecado, para recoger tu mar. Y llevarlo a la superficie para que otra vez pueda flotar. Pero mire, yo tengo una promesa para la zona de Linares. Y quiero que todos juntas las figuras que ven fuertes, ¿no? ¿Vale? Escuche. Yo conozco una persona que si confiesas tu pecado al bailo lleno y te perdonan. ¡Aplausos! Tenemos a Santiago muy grande. ¿Y saben por qué? Porque no hay nadie como hoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Aaando es incomparable! ¡Tan cariñoso y tan bueno, ya misericordia no hay quien lo haga! ¡Amén! Es que no hay nadie que amará, es incomparable Tan cariño se está bueno, camisa y cordial, no hay que lograr ¿Cuántos tienen hasta Dios para levantar su mano y gritar un fuerte amén? ¡Fuerte Aleluya! Levanta su mano y la balan ahora, por favor Levanta su mano y la balan ahora, por favor ¡Como tienes tanta potencia! Levanta su mano y la balan ahora, por favor ¡Fuerte Aleluya! 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 lo que yo tengo, yo muy grande, y saben una cosa, que yo no doy, campeón por nada, saben por qué, porque al cuidar de mi pequeño, de mi compañero y de mi casa, y ahora tengo y gracias porque un día, te acordaste de mi vida, hoy te pido por la zona de Linares, que también te necesitas, ay padre, y ahora digo yo, que sople el viento donde quieras, que sople el viento donde quieras, porque la zona de Linares, ay, 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 dale este fuerte aplauso al Rey, que va el Capitán de Galileo, ay, 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 Fuerte, fuerte el aplauso que espera el Rey Si nos ponemos en un equipo de pie, no les canso más Mire cuánto saben este lugar que tenemos a un Dios muy grande ¿Cuánto lo creen? Puede levantar sus manos bien altas, por favor Y quitar un fuerte, ¿Amén? ¡Sí! Pues dice así Es un ser maravilloso No hay nadie como él Que a los cojones y fonder Que a los viejones y fonder Y yo me pregunto siempre Ay, cómo puede ser Ay, cómo puede ser Que tenga tanto poder Poder para crear los cielos Yo lo repito Poder para crear los cielos Más fuerte Poder para crear la tierra Ahora otro más fuerte, ¿Vale? Poder para entrar en su casa Y hacer feliz Y hacer feliz A su persona ¡Ay, qué gran! ¡Ay, madre! ¡Tenemos a Dios muy grande! ¡Digo yo! No me canso de decirlo ¡Qué grande! ¡Ay, Padre! Ya la veis tan importante Que Dios más bueno tenemos, bebé, porque no hay quien se aguante ¿Por qué no levantas tus manos conmigo, zona de limar y vamos a adorarle? ¡Y a adorarle! ¡Y a adorarle! ¡Qué grande! Ya la veis tan importante Que Dios más bueno tenemos, bebé, porque no hay quien se aguante Levanta tus manos conmigo, vamos a adorarle ¡Y a adorarle! ¡Y a adorarle! ¡A adorarle su palma para el Señor! Levanta tu mano al cielo y grita fuerte, gloria a Dios ¡Más fuerte! Levanta tu mano al cielo y grita fuerte, gloria a Dios ¡Y deja que en esta noche le genere su bendición! ¡Oh! 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 importante, que Dios más bueno tenemos, no hay que la aguante, levanta tu mano conmigo, vamos a adorarle, 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 levanta tu mano conmigo, vamos a adorarle, adorarle, levanta tu mano conmigo, vamos a adorarle, 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 levanta tu mano conmigo, vamos a adorarle, 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 desde que andan los caminos del Señor, soy una persona nueva, su palabra me ha hecho bien y es la verdad, él me libra y él me enseña, miren, me está recordando una alabanza, pero miren, qué tal les parece si la cantamos todos juntos, la vamos a cantar todos juntos, vale, miren, ustedes tienen que decir, él me va, me va, me va llenando, me va llenando, y yo, con su corona, con su clave, me va, me va llenando, con su corona, con su clave, me va llenando, con su corona, con su clave, me va llenando, 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 Llevando en sus espaldas un madero, llevando en sus espaldas un madero. Y ahora quiero un amén muy fuerte, ¿vale? Te lo voy diciendo, zona de Linares. Dale, se expresa al fondo al rey. ¡Cuánto te calme! ¡Cierta la canción que es para el rey!